Música ¿Qué te pasó? Ya este pajarito ya me tiene a jugo robándome Pa' dos veces ya que se mete Nosotros ya se metió, me llevo un taladro y una pulidora Ahora me lleva la bomba del agua también Y ya estamos a jugo, vamos a esperar a ver si la policía hace algo con él ¿Y cuándo pasó eso? Eso fue anoche En la otra semana Lo que dice me llevó Ahora anoche se metió también ¿Y no ha podido recuperar? No, nada, ni lo he podido ver ¿A cuánto ha sido entonces todo lo que él te llevaba? ¿Cuándo lo vieron? Bueno, el dinero no hacienda mucho Pero el uso que uno le da a lo que uno quiere El dinero de la bomba de la pinta son como 5 mil pesos Es 4 o 5 mil Y el taladro cuesta como 3 mil La pulidora como 6 mil 4 mil, cuesta la pulidora ¿Y qué pedirle entonces a esta situación a las autoridades? No, es que hagan algo con esto del impuesto Porque es que lo agarran Y la policía lo suelta seguido La policía lo agarra y ellos lo sueltan ¿Cómo se llama que negocio? De Neteja y algo más ¿Dónde está ubicado? Está aquí en la esquina, al lado del cuartel general de la policía ¿Al lado del cuartel? Al lado del cuartel ¿Cuál es tu nombre verdadero es? Ney ¿Ney qué? Marisano Ah, o Ney Teja No, 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 no Gracias.